La prestación de los servicios públicos en Sabana Larga es deficiente, así lo hizo saber el alcalde municipal Carlos Roca, quien dice que los servicios de agua y luz tienen las tarifas más altas, por esa razón convocará a un foro a nivel nacional para hacer un llamado a las empresas. Una audiencia pública y la organización de un gran foro con el objeto de debatir el tema del servicio público de agua potable, de todos los servicios públicos pero especial con relación al que viene prestando el operador de la AAA. Por su parte la comunidad apoya al burgo maestre, quien dijo que irá hasta instancias nacionales donde se busque una solución definitiva. Hay que ponerle la lupa a todas las autoridades, el señor gobernador, hay que hablar con el señor ministro de Minas y Energía, vamos a hablar directamente con el ejecutivo del orden nacional porque estas empresas de servicios públicos no pueden estar abusando. Ornela Nieto en las noticias.